Yo creo que estamos ante un sector, como es el sector financiero, que es un sector muy particular, que ha tenido ayudas muy importantes durante la crisis. Pensemos todos los procesos de limpieza de balances y lo que ha significado en términos de ayudas públicas al sector financiero, que han sido extraordinariamente importantes y algunas de las que todavía están pendientes. Por ejemplo, recientemente la solución de deuda por parte del Estado del Sareb es un ejemplo último de los apoyos que se han hecho para mantener la solvencia del sistema y, por lo tanto, yo creo que los dirigentes de las asistencias financieras tienen que interiorizar y ser muy conscientes hasta qué punto ha habido una protección del sector en determinadas circunstancias para evitar, evidentemente, madres mayores. Y en decisiones como las que están tomando en este momento, yo creo que esa reflexión me parece prácticamente relevante. Gracias.